Hola que tal pequeños ponis, este es un nuevo evento de tiempo limitado en el cual estará Trixi Lulamun como protagonista. Tratará un poco superficialmente sobre la historia de T-Rex, el malvado centauro roba magia. Se supone que debía subir este vídeo hace una semana, pero no encontré el momento para grabar el audio. Así que lo estoy haciendo de madrugada en este momento. Oh, este es el hermano de T-Rex, es una gárgola. ¿Cómo pueden ser hermanos si este es una gárgola y T-Rex es un centauro? Sí, tal vez son medios hermanos. Bien, enviemos a Trixi a la librería para investigar. Oh no, me está mandando a Ponyville. Espero que no se me vaya a cerrar el juego. Ya que cada vez que entro a Ponyville o se cierra el juego o se cierra la grabación. Pues eso es muy molesto. Y ya casi termina, sí. Pude cargar bien. Oh, miren qué bonita se ve Trixi. Me gusta mucho ese traje. Vamos bien, no se ha cerrado nada. Hora de saltar la misión. Bueno, se me cerró la grabación en Ponyville. Así que he tenido que volver al bosque Everfree. O bueno, mientras pasan los diálogos. No sé si ya se dieron cuenta, pero a partir de esta actualización, para estas misiones, arreglaron el problema de que el juego no se podía conectar con Play Juegos. Y por lo tanto no se podían cargar o guardar las partidas en la nube. Pero eso ya está solucionado. Así que incluso ya se puede cargar partida dentro de Parallel Space. Activando los servicios de Google. Pero ahora el juego requiere sí o sí activar los servicios para poder jugar. Ya que lo intenté en Parallel Space con el modo de alta velocidad activado y el juego no quiso iniciar. Es algo para tener en cuenta. Muy bien, hora de enviar Starlight. Es la madre de T-Rex. Es muy guapa para ser una gárgola, ¿no creen? He visto gárgolas y son verdaderamente horribles. Pero esta señora reina es muy guapa. Y parece que van a ser de ayudante en este evento. Así que si pueden comprarla, comprenla. Me envió a la tienda. Pero ahí están los precios de los ayudantes. A ver, vamos a probar de nuevo. Y me volví a enviar a la tienda. Bien, creo que este es un problema de estar en el bosque Everfree. Porque el evento debería jugarse en Ponyville. Oh, miren qué bonita se ve Starlight. Con el traje muy parecido al de Trixie. Es la gran y poderosa Starlight Glimmer. Y es hora de saltar la misión. Ajá, ajá, ajá. Ok. Como estamos en Ponyville, me va a volver a cerrar él. Ah, sí. De vuelta al bosque Everfree. Ok. Ok. Y como siempre Trixie escapando de la realidad. Para no ser sermoneada por Starlight. Este personaje solamente está en conjunto. Así que no se puede comprar con diamantes. Así que es muy probable que no lo pueda comprar. Bien. Empezamos con el triángulo vicioso. Tocar al jefe. Recoger zafiros. Mejorar. Me encanta ese traje de niñera que tiene Trixie. Ya lo había dicho antes y lo volveré a repetir. Me encanta. Y pues como ven, los ayudantes son el hermano de T-Rex. Y la reina madre. Los compraré al finalizar el evento. Para que vean que se puede ganar el evento sin necesidad de comprar los ayudantes. Simplemente vamos a acelerar el tiempo con el Speedhack de Game Guardian. Y así lo terminaremos en menos de media hora. Me parece gracioso ver que T-Rex es muy pequeñito en comparación a Trixie. Ok. Ya me acabé la energía. Hora de abrir el Game Guardian. Enlazar el juego. Y si es la primera vez que ves uno de estos videos. Recuerda que tienes que... Primero configurar el Game Guardian para que funcione con el juego. Tienes que desmarcar las casillas 1, 2 y 4. Lo demás lo puedes dejar tal como está. Luego presiona el botón guardar. Y cierra la ventana. Mantén presionado el icono para activar el hack de velocidad. Y con la flecha de avance rápido hacia la derecha. Aumentas la velocidad. Con 600 bastará. Como puedes ver, el tiempo avanza muy rápido y te entrega la energía sin tener que esperar. Y luego es cuestión de ir mejorando el ataque. Mejorando la capacidad máxima de energía y la reducción del tiempo de espera. También puedes optar por juntar zafiros sin añadir mejoras. Aunque así tardarás muchísimo más en terminar el evento. Pero al final tendrías bastantes zafiros para que te los intercambien por 30 diamantes. No tengo la cantidad exacta de zafiros que se necesitan. Pero aquí está. Hemos ganado el primer premio. Que es una especie de cueva calavera. Como el internet está activado, al restablecer la velocidad del tiempo a 1. Todo el tiempo que habíamos gastado mientras estaba acelerado. Vuelve a donde estaba cuando empezamos. Si te quedaban 3 días, recuperarás los 3 días. Si te quedaban 2 días, pues 2 días. Y sigue acelerando el tiempo a 600 para seguir ganando más energía rápidamente. Puedes subirlo a 1.200 y hacer patadas metrallada. Listo. Y ir subiendo el marcador más rápido. Pero no te olvides de las mejoras para que no sea tan difícil ganar. Puedes notar como el tiempo del evento aquí arriba de la cabeza de Starlight avanza también muy rápido. Ten cuidado de no acabar toda la barra. Que no se acabe todo el tiempo. Y el segundo premio ha sido ganado. 20 diamantes. Y ven, el tiempo se volvió a restablecer. Cuando puse la velocidad a 1. Y como ven, el internet está activado. Bueno, el Wi-Fi. Sí, sigamos acelerando. Bien, como puedes ver, por acelerar el tiempo, ya solo me queda la mitad del tiempo de evento arriba. Pero en cuanto lo restablezca a 1, todo el tiempo me lo devolverán. Y casi acabo. Y ahí está. Un hermoso premio. Y como pueden ver, en menos de media hora, creo que son unos 15 minutos. 15 o 20 minutos por ahí. He logrado terminar un evento de 3 días. Y tomen nota de cuántos diamantes me dieron por esta cantidad de zafiros. 15 diamantes por 30.000 zafiros. 15 diamantes por 30.000 zafiros. 16 diamantes por 30.000 zafiros. Bueno, en el evento no se explicó muy bien qué pasó con T-Rex y todo eso. Solamente le dimos patadas metralletas. Pero si no mal recuerdo, hay un cómic que habla sobre esto. Un cómic dedicado a T-Rex cuando era joven, antes de que invadiera Equestria. No recuerdo qué número era. Pero sí, hay un cómic que habla sobre T-Rex. 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 Gracias. Ok, evento completado, solo faltaría una cosa, comprar a los ayudantes, pero son 1300 diamantes que no tengo, así que iré a farmear esos diamantes que me faltan para juntar unos 1400 más o menos y poder comprar a los dos ayudantes. ¿Cómo voy a farmear diamantes? Fácil, con misiones de grupo. Misiones de grupo y el Schattenheim, quiero decir, Game Guardian en el salto de tiempo. Como pueden ver, ya junté 1400 diamantes. Me tomó alrededor de una hora y media, más o menos, jugando puro misiones de grupo. Y saltando de a 20 horas. Bueno, ahí están las descripciones de los personajes que son las mismas que vimos en los banners. Y como estos personajes son de Ponyville y yo no puedo visitar Ponyville y grabar al mismo tiempo, entonces solo los voy a comprar y los voy a almacenar en el inventario. También a la preciosa Reina Gárgola al inventario. Bueno, eso sería todo en este evento. No pueden ver cómo los coloco y creo que no los colocaré todavía porque, pues, Ponyville exige una gran cantidad de memoria para mostrarse. En fin. Nos veremos en el siguiente evento especial de Nightmare Night que se aproxima este viernes que viene. Adiós. 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 Adiós.